¡Chicos! ¡Les traje regalitos! ¡Oh! Veo que ya están listos para la aventura. El mío no estuvo tan malo. Entonces... ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose? En realidad, muy poco. Apenas nos conocimos. Pero siento que nos conocemos ya de mucho. ¡Sí! Ese es el aura especial que noto entre los dos. Tomen. Hoy conocerán su conexión con la naturaleza. ¡Guau! ¿Están viendo eso? ¡Ulala! ¡No puede ser! ¡Mis ojos franceses me mienten! ¡Guau! Bienvenidos al Bosque Encantado. De acuerdo. Lo más importante es que no se separen del grupo. En este bosque es muy fácil perderse. Ok, Bon, tú atento al grupo. No vayas a hacer lo que siempre haces y te... ¡Pierdas! No puedo creer que hayamos perdido a uno. Qué bueno que preparé provisiones de sobra. No te preocupes, Bonsua es más audaz de lo que parece. Si alguien puede sobrevivir a este bosque... ...es ese hombre. Que alguien me ayude Genial, hasta los espíritus Se comen mis provisiones ¿Y tú qué? ¿No vas a hacer nada? ¡Shu! ¡Shu! ¡Fuera o no! ¡Fuera! ¡Shu! ¡Shu! ¡No! Ese tenía patatas Especiales Para mí Ok, tengo que pensar cómo salir de aquí ¡Ay! ¡Rápido! Parece que estamos solos tú y yo Este bosque no está tan mal Después de todo Me hubiese gustado traer mi guitarra conmigo Con esa guitarra podría sobrevivir Hasta un apocalipsis zombie Fue un sueño que tuve el otro día Si insistes nos llevamos el palo Además, puede ser un buen sustituto De mi guitarra ¿Sabes qué? Me alegra tenerte como compañero musical Yo tenía uno Pero creo que está molesto conmigo Pero seguro se le pasa pronto ¿Chicos? ¡Vaya! Este bosque realmente es misterioso ¿Quieres que te siga? Bueno, ¿por qué no? Supongo que para eso estás aquí ¿Estarán Félix y los demás en el mismo bosque? ¡Uy! Hace frío Tienes razón Tengo que pensar en cosas positivas Como por ejemplo El chocolate que le robé a Fede O el nuevo manga Yaoi que leí ayer Lo que me recuerda que Estos dos chicos se verían muy lindos juntos Aunque mi instinto Fuyoshi me dice que el pequeñín Tiene un enemigo cercano Espera ¿Me entiendes? Y yo te entiendo Esto es más genial que la sociedad de Shippers Por un mundo unido Mucho más de lo que logras ¡Suscríbete al canal! Mucho más de lo que logras ver, es la hora de misterios resolver. Cosas que no son lo que tú crees, ¿quién sabrá lo que esperas? No hay rival que para estos dos, a lo falso dicen adiós. Es todo lo que esconden, secretos en la noche, ¿acaso los entiendes? ¿Te crees que los conoces? Esto solo es un comple, ¿qué debes resolver? Quiero saltar lo que esperas. Es la hora de misterios resolver. No hay rival que para estos dos, a lo falso dicen adiós. No hay rival que para estos dos, a lo falso dicen adiós. Es todo lo que esconden, secretos en la noche, ¿acaso los entiendes? ¿Te crees que los conoces? Esto solo es un puzzle que debes resolver. ¡Ah! Ya, ya, ya no siento mis pies. ¿Por qué me tuvo que tocar un conejo? Parece que necesitas ayuda. No mirabas por donde ibas, ¿verdad? ¿Por qué no le has pedido a tu animal que te ayude? ¿Al cunijo? ¿Qué podría hacer él? También es un conejo. ¡Qué casualidad! Tenemos el mismo. ¿Entonces sabrás que no son muy, ah, no son muy, ah, ¿cómo se dice, ah, comunicativos? El mío me ha dejado colgado de un árbol boca abajo durante cuarenta minutos. No ha movido ni un músculo. ¿Y qué hacías colgado de un árbol? Ah, yo, ah, yo estaba calculando el viento. Claro, el viento. A lo mejor no sabes cómo hablarle. Ya lo dijo Puppet. Si aprendes a escucharle, te escucharás a ti mismo. Sí. Lo, trastroco. Ah, supongo que tienes razón. Ojalá fuera tan fácil. ¡Ven, ven aquí, pequeñín! Ah. Creo que está cansado Será mejor que le deje tranquilo Pobre animalillo Es espiritual pero también tiene necesidades Ten, agarra esto Te sacaré de aquí antes de que te hundas por completo ¿Y qué haremos ahora? ¿Sabes el camino? Mi animal me dice que es por ahí Oh, sí, sí, el mío también ¿Ya escuchaste? Es por aquí Vamos, muévete, por favor ¿Está todo bien? Oh, sí, très bien, super bien Ya vamos con ustedes Sí, señor, ahí vamos Está bien, Gasparín Quédate ahí si quieres Me iré sin ti, llegué aquí solo y me puedo ir solo Y ya ha llegado el momento de que tú decidas Qué quieres que pase en el transcurso de la historia de la serie Y esto es ¿Qué te gustaría ver más en la serie? ¿Magia? ¿Suspenso o más acción? ¿O quizás quieres ver un poquito más de drama? Ponlo en los comentarios Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a esta grandiosa voz Y ella es NZFFANDOPS Y es la que hace la voz de nuestra grandiosa Abby ¿A que le queda genial? Pues vayan a darle saludos de mi parte Y ahora es momento del super like Muchas gracias a todos porque hemos batido el récord de la semana pasada Y ahora vamos a batirla otra vez Yo creo que poco a poco nos vamos a ir acercando a los 100,000 likes Porque yo sé que nosotros podemos con eso y con mucho más Y ahora vamos a la parte del fandom Recuerden utilizar el hashtag FNAFHS Para subir tus dibujos, tus cosplays, tu música Tu Miku Miku Dance Todo lo que quieras en tus redes sociales También puedes ponerlo en tu nombre para que nos localicemos entre la comunidad Y bueno, vamos a ver el super arte del fandom Vamos allá Y ahora sigue el correo Vamos hasta México con Sofi Y no te pongas triste por tu mudanza Recuerda que pronto vas a encontrar muchos muy buenos amigos ¡Saludos! Ahora viajamos hasta Argentina por parte de Mora y Sofía Que son dos mejores amigas Recuerden que la amistad es lo más importante Así que siempre manténganse unidas Y ahora regresamos a México con Jocelyn Que me pidió muchos saludos a todos sus amigos Pero le vamos a mandar un especial saludo a su papá Santiago Que vive en Querétaro Y ahora vamos hasta Chile por Churi-chan Que manda saludos a el Jaoco Loco A la Mari, al Felipe, al Cubillos, a la Martina, al Rosario Y al Antonio V ¡Ay, mija! ¿Cuántos amigos tienes, no? Y ahora damos un gran salto hasta España Por parte de Paula Que nos manda estos grandiosos dibujos Muy chulos todos ¡Gracias! Ahora vamos con Lala Que nos manda este grandioso dibujo desde Tijuana ¡Muchas gracias! Y un saludo enorme ¡Uy! Y ahora miren este delicioso dulce Que me manda Alicia desde Toledo ¡Muchas gracias! Y ahora pegamos otro salto otra vez Hasta Argentina por parte de Sofía Y como pueden ver Tenemos un montón de chips en la mesa ¿Cuál es tu favorito? Ahora volamos de nuevo hasta España ¡Madrid! Por Marta Rey Y este hermoso dibujo también ¡Un saludo enorme! Y por último le quiero dar un gran abrazo A Carolina Bravo Que me manda esta carta desde el otro lado del mundo Desde Texas ¡Un saludo enorme! Muchas gracias a todos por sus cartitas Y si me quieres mandar una cartita Recuerda que la dirección está en la descripción ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! Reconozco que tenía mis dudas Pero esto es... ¡Increíble! Este animalucho no me quiere Y yo tampoco a él El que la sigue la consigue No es fácil establecer conexión con tu animal espiritual tan rápido ¡Guau! ¡Es genial! ¡Adoro a este animalillo! Ya lo veo Dije que no es fácil Pero tampoco es imposible Te ordeno que te muevas Cuando dije que tú y yo seríamos amigos No era una pregunta Lo harás, quieras o no ¡Aaah! Esta será una relación intensa Te he dicho que aquí mando yo Tú estás aquí por mí Y yo soy la jefa Harás lo que yo diga ¡Suscríbete! ¡Ah!